¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Estamos de regreso, por fin, por fin podemos grabar otro video. Estoy muy feliz de regresar aquí con ustedes, de verdad, no saben cuánto. El hecho ya de haber puesto la cámara, las luces y dicho, bueno, vamos a grabar y a ver qué receta, todo eso a mí me llena de alegría. A mí me encanta hacer recetas, me encanta grabar y me encanta compartirlo con ustedes. Es algo que de verdad me fascina. Y ya sin tantos rodeos, vamos a empezar con la receta del día de hoy. Hoy les traigo una receta muy facilita. Es una receta así ideal para cuando tienen visitas y pues no quieren hacer algo muy elaborado, solamente quieren hacer un tentempié para acompañar una cervecita o un vinito y tampoco quieren hacer una comida así tal cual, sino pues un para picar. Esto queda muy bien porque no tienen que usar horno, pero queda como si se hiciera en horno. Para aquellos que no tienen horno o no tienen tiempo ni ganas de estar prendiéndolo o sacando todas las cosas, las ollas que guardamos a veces en el horno, para aquellos que no quieran usarlo, este pan se va a hacer en la sartén. Vamos a hacer un pan de queso con ajo y se hace rapidísimo la masa y se coce rapidísimo en la sartén y queda delicioso. La masa la vamos a hacer con un poquito de queso crema. Es una masa que va a quedar muy suave. Es un pan muy jugosito y suave por el queso crema que añadimos a la masa. Además va a estar rellena de quesito que se va a deshacer así, va a quedar delicioso y va a tener ajo, perejil, van a ver qué delicia. Entonces acompáñenme a ver cómo se hace esta receta. Para hacer nuestra sabrosa masa de queso vamos a necesitar 200 gramos de harina blanca de todo uso, 250 gramos de queso crema, 3 cucharadas grandes de aceite de oliva, 15 gramos de polvo para hornear o levadura química, una cucharadita de sal y media cucharadita de orégano seco. El orégano le va a dar un toque especiado a la masa bien sabrosa. Para rellenar nuestro pan vamos a ocupar quesos. El queso puede ser el que ustedes quieran, lo importante es que se funda. Yo tengo aquí un poco de queso rallado emmental y queso rebanado mozzarella, pero pueden ocupar por ejemplo queso manchego, queso cheddar, si están en México queso oaxaca en vez del queso mozzarella y también queda muy rico. Para untar nuestros panes vamos a necesitar 3 cucharaditas de mantequilla, un diente de ajo grande, si el diente de ajo es pequeño ocupen 2, y un manojito de perejil fresco. En un bol colocaremos los ingredientes secos que son la harina, el polvo para hornear, la sal y el orégano. Vamos a mezclarlos un poco y a continuación añadiremos el queso crema y el aceite de oliva. Vamos a mezclar todo con nuestras manos hasta que se integre bien. Una vez que esté formada la masa la vamos a pasar a la mesa de trabajo. Y aquí la vamos a dividir en 6 porciones que sean aproximadamente del mismo tamaño. No se estresen mucho si no les quedan del mismo tamaño. Al final se van a hacer en la sartén y no en el horno. Creo que esta me quedó un poco más grande. Le voy a pasar un cachito a esta otra que se ve más pequeña. Y todo así aproximado amigos, no se estresen. Para que no se nos pegue a la mesa de trabajo ayuda mucho poner un poco de grasa o aceite encima. Ahora vamos a extender cada uno de estos trozos en una forma un poco rectangular. Y vamos a colocar nuestro queso adentro en una de las mitades del rectángulo para después doblar la masa y así formar el pan. Procuren aplastar un poco los panes para que se salga el aire de su interior. Y ya con todos los panes formados vamos a pasar a cocerlos a la sartén. No necesitamos agregar nada de grasa a la sartén. Los vamos a colocar así simplemente a temperatura media. Aproximadamente se cocen en unos 3 minutos de cada lado. Pero tienen que ir viendo, vayan probándolo porque depende de la temperatura a la que lo tengan. Pero yo les recomiendo que los estén checando. Si ya los ven con un color bien doradito y todavía no han pasado los 3 minutos, pues sáquenlos o volteenlos porque quiere decir que ya están. Y mientras nuestros panes se cocinan vamos a ir picando el perejil finamente y a picar el ajo. Si tienen un triturador de ajos mucho mejor lo pueden triturar con este. El mío lamentablemente se rompió, tengo que conseguirme otro. Así que lo voy a picar y voy a hacer una pastita del ajo con un poquito de sal con ayuda del cuchillo. Y miren amigos, ya tengo aquí mis panes, ya los saqué de la sartén. Y miren qué color tan doradito tienen, se ven bien bonitos. Y esto huele amigos, yo creo que es por el orégano y los quesos, pero huele delicioso, de verdad ya. Ya está llegando el aroma pan y el oréganito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar la mantequilla para untar estos deliciosos panes. Y para eso aquí ya tengo las 3 cucharadas de mantequilla derretida. La metí unos segunditos al microondas para derretirla bien. Y le voy a agregar aquí el ajo picado con la sal y una porción del perejil picado. No le voy a agregar toda porque voy a dejar un poco de perejil fresco para decorar al final. Y listo amigos, aquí están nuestros panes ya listos. De verdad que esto fue rapidísimo y huele delicioso. Vamos a abrir uno de estos panecitos para ver el interior, cómo quedó este queso. ¡Oh por Dios! Miren esto amigos. ¿Cómo sale el queso derretido? ¡Qué rico! De verdad. Oigan, oigan. Y para todos los escépticos que crean que quizás el pan no se coce en la sartén. O que no se alcanza a cocer completamente. Quiero que vean esto. Miren cómo el pan está completamente cocido. Y se ve súper suavecito. Eso es por el queso crema. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la receta. Ya vieron que es facilísimo. Yo lo voy a probar aquí con ustedes los panes. Pero como ustedes saben, a veces grabamos el intro ya al probar la receta después. No un día después de grabar la receta porque pues no da tiempo a hacer todo un solo día. Y como pues tengo mi panecito frío, yo ya lo probé, está delicioso. Pero quiero probarlo aquí con ustedes. Y como ya está frío, lo voy a calentar en la sartén. Aquí lo tengo, lo voy a calentar en la sartén. Espérenme un poquito. Ahí se va a calentar el pan. Va a quedar delicioso. Van a ver qué cosa. Es que cuando lo abres así, sale el queso. ¡Ay! Es delicioso amigos. ¡Tata! Aquí está mi pan. Ya está caliente. Lo voy a partir aquí con ustedes. Otra vez. Quiero que vean este quesito. Miren. Y sale ahí el vaporcito. ¿Ya ven cómo se calienta muy bien en la sartén? Ahí está otra vez el queso derretido. ¡Wow! ¿Esto huele? ¡Huele delicioso! Miren, en la sartén a fuego bajito para que se alcance a calentar bien por dentro otra vez y el queso se vuelva a fundir. Delicioso. Miren, un día después sigue esto. Tan aromático como ayer. Está delicioso. Vamos a darle una buena mordida. Se me está haciendo agua a la boca. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay amigos! Está súper bueno. Era lo que les decía. Era lo que les decía. El pan, la masa del pan, es muy suave, muy jugosita. Mira, está completamente cocido. Y esto es por el queso crema que agregamos a la masa. Y esto le da una textura, una consistencia al pan. ¡Qué delicioso! Es súper cremosito. ¡Mmm! 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 ¡Ay, qué rico! Y también sabe un poco como a ese orégano que le pusimos a la masa. Debe ser poquito orégano. Porque si le ponemos mucho orégano, el orégano es un sabor fuerte. Entonces, el queso, el queso crema, todos estos sabores son sabores un poco suaves. Depende del queso que le pongan. Claro, pueden ponerle un queso más fuerte. Entonces, va a dominar más el sabor de ese queso fuerte. Pero normalmente el queso que vamos a usar, pues no es tan fuerte. Entonces, si le ponen mucho orégano a la masa, este va a predominar. Va a invadir el sabor del queso y de los demás sabores del pan. Entonces, no abuse mucho del orégano. Con un poquito de orégano, esa cantidad que le pusimos, es suficiente. Sí le da ese toquecito especiado al pan. El pan queda cremoso, suavecito, jugosito. Y también con un toque especiado. ¡Bien rico, amigos! ¡Bien rico! Y ya con el queso, no, pues es que vean esto. ¡No, hombre! Es que este es mi mero mole, como decimos en México. Pan con queso, es como... ¡Mmm! 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 ¡Delicioso, amigos! ¿Qué les digo? De verdad. O si quieren hacerse un panecito en la noche, en la tarde noche, para tomar con un vinito, ver una serie con tu pareja o con tu familia, o para hacer una cenita con tu pareja, así un poco... Pues bonita, romántica. Esto queda, vean. Esto queda. ¡Oh, delicioso! Yo estoy aquí deshaciendo mi pan, solo para que vean cómo se deshace el queso. Es que espero que les gusten. Yo estoy segura. Si a ustedes les gusta el pan, el queso, el ajo y todas esas combinaciones, pan con queso y este... pan de ajo y al horno y todo eso, esto les va a gustar. Esto es como para ustedes. Y pues nos vemos aquí en el próximo video, con la próxima receta. Y aquí quiero agradecer a todas las personas que nos han estado escribiendo, que no han sido así que ya es mucha, pero hay algunas por ahí que nos han preguntado ¿Cómo están? ¿Qué pasa? Espero que todo esté bien. Y la verdad es que muchísimas gracias, lo valoro mucho. Y no se preocupen, todo está muy bien por acá, muy muy bien. Solamente que hemos tenido un montón de trabajo y pues no hemos tenido nada de tiempo. Ni para preparar recetas, ni para grabar, mucho menos para nada. Algunos hasta me preguntaron ¿Oye, viene el segundo bebé? No amigos, no hay tiempo para un segundo bebé. Estamos muy bien con nuestra nena y ya ahorita se nos está acomodando un poquito mejor el tiempo, los tiempos con ella, con nuestros trabajos, para poder pues grabar nuevas recetas. Yo los espero aquí la próxima receta, como ya les dije, les mando muchos besos. Y que se cuiden mucho y nos vemos. Adiós.